Oh, eres morto, venga, de verdad Oh, tu seguridad, me haces alcanzar Oh, eres un sider, donde yo quiero estar Me haces sentirás y me haces volar Eres mi novia bonita, eres como una rosa que quiero cortar Eres mi novia bonita, eres como una rosa que quiero cortar Eres mi novia bonita, eres como una rosa que quiero cortar Eres mi novia bonita, eres como una rosa que quiero cortar Eres mi novia bonita, eres como una rosa que quiero cortar Eres mi novia bonita, eres como una rosa que quiero cortar Odí, eran más de mil cosas que me haces soñar Y después de mí el consuelo, si hubiera un sal Te volveré a amar Oh, eres lonta, media de verdad Oh, tu cinturita, me haces alcanza Oh, eres un cielo, donde yo quiero estar Me alzas en miradas y me haces volgar Y después de mí me descomorarros que quiero cortar Eres un aquel cielo, eres un lucero en la oscuridad Eres mi novia bonita, eres las de mil cosas que me haces soñar Y después de mí el consuelo, si hubiera un sal Te volveré a amar Ey, 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 ey Eres un lusaro en la oscuridad Eres mi novia bonita Eres más de mil cosas que me hacen soñar Eres a mi el consuelo Yo quiero nacer Te volveré a amar ¡Oh, oh, oh! ¡Venga! Y seguimos Se acabó bailando Así que donde quiero Quiero escuchar el grito de las mujeres